Tras su reunión con los obispos polacos en la tarde del miércoles, el Papa se dirigió a los jóvenes desde el balcón del arzobispado de Cracovia, desde donde solía hablar Juan Pablo II. Allí recordó al voluntario de la JMJ que falleció a causa de un cáncer el pasado 2 de julio. Masiesh Simon Ciesla tenía 22 años y trabajaba en el equipo de diseño gráfico de la JMJ desde diciembre de 2014. Colaboró en los diseños de los carteles y las banderas que hoy adornan Cracovia y le diagnosticaron un cáncer en septiembre de 2015. Su historia inspiró a miles de personas, incluidos los otros voluntarios de la JMJ, a quienes dedicó un vídeo para agradecerles los rezos. El Papa Francisco elogió la valentía de Ciesla, que luchó contra la JMJ. contra la enfermedad hasta el último momento y dijo que ahora velará por la JMJ desde el cielo. La fe de este niño, de nuestro amigo, que ha trabajado tanto por esta JMJ, lo ha portado en el cielo. Y él está con Jesús en este momento, guardando a todos nosotros. El Papa se despidió hasta el día siguiente rezando un Ave María con los jóvenes. ¡Empregate por mí!